La de él está diferente y está parado ¿Y cómo es la luz que tiene Héctor arriba? Entre... ¿Cómo crees? Muy bien Pregúntele a Héctor si quiere pedir perdón a alguien que haya lastimado o ofendido a alguien que haya hecho daño Dice que a mí Usted dígale que me lo perdonó porque no se está dando cuenta, pues Es que es burro Ve bien terco Con cariño es todo más fácil, con cariño y con amor Don Héctor, sube un momento la luz y ya que conozcas cómo es me vienes a platicar porque yo ya no sé A mí ya se me olvida Sabe, estoy mirando una lucita que brilla y ahí es una chispita que va y que va, y que va, y que va Es como echando fuego Pregúntele qué es o quién es Con tu mente la comunicación puede ser telepática, Leti Se viene Ticha Pregúntele si es la abuela Ticha Qué linda es la lucita ¿No dices que sí? Ticha Ahora sí Tienes la oportunidad El universo te da la oportunidad de hablar con la abuelita Ok Ahora habla con él Y dile todo lo que le amas Dale un abrazo grande, grande, grande Y dile todo lo importante que fue para ti Todo lo que representó en tu vida Habla de todo lo que te dolió, mi Leti Como no te pudiste despedir Dice que me quiere mucho Una cabrita, te das cuenta Dice que quiere mucho a mis hijos Que ella está detrás de mis hijos Mis pajaritos Ella dice pajaritos Ella cuida los pajaritos Mis hijos pajaritos Ella decía pajaritos También al Denis Todos mis hijos dicen Cuida mi pajarito Mira qué bonito Dice que me quiere mucho Dice que ella me cuida Así que en todo momento Ella está conmigo Tú ya sabías eso, ¿verdad? Que sí, Leti Sí, sí Yo ya lo sabía Yo mucho lo sabía Yo decía Esticha Esticha Gracias, Esticha Yo lo sabía Te quiero muchísimo al alma Ella sabe que Nosotros Con mi mamá Eramos diferentes Pero a ella la adorábamos muchísimo Mi mamá No fue bien Perdona a esa mamá Por no haberla cuidado Como a ti te hubiera gustado Sí Sí la perdono Muy bien Yo quiero que todos estén bien Ahora pregúntale a Ticha Si perdona a mamá Por no haberla cuidado Como tú querías Dice que sí Es una chispita Bien linda ¿Sabe cómo? Como un cometa Cuando viene para abajo Pero ella va más para arriba Mira, qué bonito ¿Te das cuenta? Ahora habla con Ticha Y dile Que hable con Héctor Que le explique Es importante estar en la luz Ella lo puede hacer con cariño Ya me dijo que Que no me preocupe Que ella sabe cómo hacerlo Ay, mira qué bonito De dónde está Le va a hablar muy bien No regañona como soy yo Ah, ven Mira, qué diferencia Dice que Sí se lo va a llevar Eso Dice que no me preocupe Ahora sí entonces Despídete de Héctor Y deseale bienestar Donde quiera que vaya Que le corresponda estar Que se vaya en paz Y que la paz del universo La luz del universo Me acompañen siempre Ya ¿Sabe qué mis hermanas dicen? Mis hermanas Dicen que Ellas Tuvieron ese carácter Porque mi mamá No se ejendró Ser así como Como Hitler Pero desde hoy Leti le entregó Ese mal carácter ¿Cierto? Sí Ah, bueno Entonces lo que ya fue Ya fue Sí, pasó Eso, pasado, pasado Ya Así es de que Sientete bien feliz No, yo me siento bien feliz Yo me siento contenta Yo ya Siento una descarga Grande Ahora revisa Sí Héctor ya está ahí en la luz ¿Qué más te dice La abuela Ticha? Ella dice No Déjamelo Así, así, así Con el dedo Ahora despídete de Héctor Envuelve la luz blanca Para que le sea más fácil irse Héctor Retira todas tus energías Del cuerpo Del eti Yo te voy a ayudar Desde aquí Y la abuela La abuelita Ticha Desde allá Recoge todas tus energías Desde el cuerpo Recoge todas tus energías Retíralas Llévalas contigo Recógelas Recógelas Y a volar Recógelas Llévalas contigo Retíralas por aquí Muy lento Sutil Recoge todas las energías Recógelas Retíralas muy lento Y sutil por aquí Dice en paz Héctor Que la luz del universo Te acompañe siempre Y ahora Leti Puedes poner cosas lindas ahí Ya le dije Mis perritos Más Más Eso sí Perrito Mis niñas Son dos Hembras y un palo Eso Mis niños son preciosos Me quieren Me adoran Ahora puedes poner ahí también El mar La playa Sí Mucho sol Y todo ese lugar Que ocupaba Héctor Mi jardín Mis rosas Ándele Ponlo ahí Mucha luz En todo ese espacio Que ocupaba No se puede quedar así Vacío Ponle cosas lindas Sabes que puse Mi jardín lleno de rosas Tengo rosas Y mis perritos jugando ahí Eso sí Se van a espinar Eso vale la pena No No hay Siempre hay que Hay que tener equilibrio Porque no se puede admirar La belleza De las rosas Sin quitarle las espinas Es tan difícil ¿No? No No Bueno Usted ponga ahí Sus rosas lindas Tengo rosas grandes Colores bellos Y dime ¿Qué te dice Abuelita Ticha? Ah Me dijo Que Se lo dejé a ella Está tranquila Una luz muy linda La bella Bella Brilla más fuerte Que un diamante Bello Eso Llénate de alegría Llénate de alegría Ay yo me siento contenta Eso sí vale la pena Estoy bien contenta Pon mucha alegría En tu corazón Ay Qué rico Siéntete tranquila Siéntete feliz Con gratitud Eso sí Me siento bien feliz Solo mi cabeza Es todo Muy bien ¿Y ahora? Mis hermanas Se están riendo Fíjate ¿Eh? Sí ¿Y por qué se ríen Esas hermanas? Se están riendo Como me dicen ¿Y para qué haces caso? Me dicen No hagas caso Ya sabes Cómo es mi mamá No hagas caso Aquí estamos bien Me dice Ajá Dice que yo me preocupo Eso no es la menor duda Que están bien Eso sí lo creemos Están bien Dice que están bien Eso sí lo creemos ¿Verdad que sí? Sí Dice que andamos Huele y que huele Huele y que huele ¿Te sientes contenta De que tus hermanas Estén ahí viéndote Platicando contigo? Sí Y están las dos Que se acaban de ir Ajá Mira qué bonito Pero por qué no están Con mi mamá Ya se fue también Ajá Se fue a ti ya Bien Están ellas viéndose Ahora pregúnteles A esas hermanas tuyas Que se nos acaban de adelantar Que si se encuentran en la luz No Si me dicen que están bien Y yo la veo Una luz Tras de ella Blanca Ajá Y dice que están bien Pregúntales O pídeles que se aseguren De estar en la luz Porque queremos pedirles un favor Y solamente Estando en la luz De otra manera No podemos Una de ellas dice que sí Bien Ya Una de ellas dice que sí Y la otra se hizo atrás de ella No sé Bien ¿Qué le pasó? A ver Ahora dile a tu hermanita Que está en la luz Que te dijo que sí Le quieres pedir de favor Que vaya A pedir autorización a la luz Para que termine de sanar Tu hígado Tu páncreas Cualquier cosa Cualquier cosa Que se haya ahí dañado Con la enfermedad Sí Una de ellas Me dijo que sí Está en una luz grande Y me dice que sí Bien Que sí me va a ayudar Se puso a reír Me dijo Sí loca Me dijo Que sí Así me decía Loca Ok Bueno Ahora veamos Porque primero Tiene que pedir autorización Veamos Sí autorización Se está riendo Me dice que sí Bien Si ya han autorizado Ahora sí puede retirarte Cualquier cosa Que hubiera quedado ahí Le digo Que chequees Sí, sí, sí Que chequeen bien Que revisen Y tú pon toda tu intención De que hoy Sane Se termine Esta pierna Esto está como Oscura Y todo lo siento Más o menos Por ahorita Esto lo está Muy bien Ahorita vamos a esa pierna Primero vámonos por partes Ahora revisa Si esa hermanita tuya Ya retiró lo que le autorizaron De retirar No se me queda viendo Dice no ¿Qué más te dice? Que me entero Que espere Mientras esperas ahí Ve bien profundo 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 De muy profundo Viaja a través del tiempo Del espacio De profundo Lejos Lejos Y busca El origen Si hubiera Alguna otra razón Por la cual te duele Tu hígado Tu páncreas Busca Quiero saber Si hay alguna otra razón O solamente Era la presencia De Héctor Lo que lo estaba generando Lo primero Que llegue a tu mente No se No se pero Ahorita me vino Un dolor otra vez No se ¿Vino otra vez que? Dolor Ok Vea el origen Encuéntralo No 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 Solo veo Negro pregúntale qué es o quién es solo se viene mi otra hermana la que está en lo oscuro porque está cerca de un árbol pregúntale a tu hermana qué sucede con ella qué le preocupa nomás me quedo mirando pregúntale qué tiene no, no me dice nada, se queda seria te le quieres pedir perdón si tú hiciste algo o dijiste algo que la lastimada ofendiera a veces como hermanos nos decimos cosas y no pensamos cómo podemos lastimar a los demás es porque ella maltrataba a sus hijas y yo quiero mucho a sus hijas de ella las adoro y ella maltrataba a los hijas por eso se sentía mal conmigo ¿Quieres pedir perdón a la persona que te reúne? sí ¿en una relación familiar de ellos? sí bien, entonces dile sí, la perdón y la quiero yo quiero que se vaya la luz que no se detenga y si hay algo que tú hiciste y estás lista, también le puedes pedir que te disculpe, que te perdone sí, claro que me perdone por haber interferido con sus hijas y ella ella se enojaba pero ella no quería que maltratara a las muchachas es todo pero no, ahí está de terca habla con ella háblele, explícale platícale dice que no que no que no que no y que no explícale y convéncela en ti nunca la pude hacer entender nunca ni sus hijas ni mi mamá ni nadie hazle entender que tú tomas tu parte eso sí es muy fácil cuando uno reconoce en qué se equivocó en qué falló es más fácil que el otro deje de defenderse que la deje dice déjame me dice déjame dile a tu hermana que tú deseas que esté en la luz que si no se ha dado cuenta que está en la oscuridad por no perdonar dile por qué a lo mejor ni se ha dado cuenta tiene que irse habla con ella ya dónde está mi mamá tiene que buscar a mi mamá a ti ya porque ella está ahí debajo de un palo no entiendo ahí va a vivir debajo de ese árbol no ya allá vete un día te veo allá yo también te pone a reír y me dijo ah loca bueno es que le dio risa que le dijeras que iba a vivir abajo de un árbol vea que sí te rita luego me levanta la mano se ríe dile que sienta tu cariño los hermanos siempre peleamos y discutimos pero está bien nos amamos como sangre de la misma sangre claro que sí ¿sabes qué me dijo? agachó la cabeza y dice está bien me voy agachó la cabeza y dice me voy ella tiene que estar ella tiene que estar allá ¿quién no vive debajo de un árbol? no pues ni que fuera ¿qué? ardilla una ardilla ni que fuera ardilla ¿por qué es eso? ni ardilla porque las ardillas se van abajo viven allá adentro arriba arriba y abajo pues sí ¿qué es eso? ahora sí mándale mucha luz a tu hermanita mira sí vino una una luz así 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 y como se la chupó mira mira qué bonito sí se la chupó ya ahora ese lugar que ocupaba tu hermana el árbol ponle luz también ahí mucha luz sonrisas happy face una tortuguita abajo no yo no yo ah bueno ajá también puedes ponerle ahí algunas mascotas un solecito un amanecer las estrellas un sol de como allá de las 6 de la mañana que está saliendo rojito bello qué bonito eso sí está bien sabe que el palo se lo está chupando así como un tornado blanco es bueno ¿quién eres ese árbol? a ver ¿sabe? y dime cómo se siente ahora tu cuerpo me siento tranquila me siento limpia estoy happy contenta y todo está blanco 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 ya no hay árboles ya no hay nada todo es blanco blanco ahora revisen eso blanco si hay alguien o algo más o si está solo ahí está solito solito y blanco 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 pero bien extendido no sé ni cómo explicarlo porque ni las nubes ni las nubes están así están blancas pero están mezcladas allí no hay nada de azul todo bien blanco tengo las risas de mis hermanas ¿te gustan esas sonrisas Leti? me dijeron loca es que así me decían de cariño ¿no? sí loca ahora le voy a contar del 1 al 3 y vamos a ir a otro momento en tu vida que te hubiera afectado puede ser algún momento donde te sentiste mal contigo o con algo más de muy profundo profundo muy profundo algún momento que te hubiera afectado 2 3 ya estás ahí bueno lo que me ha afectado mucho es un impacto de mi hijo eso es todo ¿quién ha llegado a tu mente? cuéntame Leti por momento nada nada Leti quisieras perdonar a Denis porque el que esté enfermo no justifica que te trate mal y te falte respeto ¿cierto? ajá no yo lo perdono es mi hijo se lo encomiendo a nuestro señor que lo sane pero el carácter es muy explosivo prefiero estar a una mía distancia con él aunque estemos en la misma casa ¿lo perdona? sí 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 pobrecito mi loco no está loco habla con el de y dile que lo perdonas él sabe él sabe pero mi carácter es muy fuerte y si yo empiezo a decir una cosa dice que es por él si yo empiezo a decir por otro lado es por él así que no si él está comiendo yo me voy a mi cuarto para afuera me voy con los perros o cualquier cosa lo dejo solo con su señora o mis demás hijos y ya esto trato de no tener pláticas porque dice que yo lo ofendo que yo lo hiero y no es así porque mi nuera dice no dice usted no ha dicho nada que lo daña él a mí o a alguien no es una plática normal porque si yo estoy haciendo una lista voy a ir a la tienda de comida a las grandes voy a tal tienda este o una lista voy a tal cosa y si él me ve haciendo eso dice ah usted lo que quiere es dinero y yo no estoy preguntando por dinero yo no estoy diciendo de dinero ni nada gracias a Dios es mi hombre trabaja y él soporta mucho la casa pero no todo es él cada quien es un granito de arena para pagar todo y eso le molesta a él ahora habla con y dile que no es personal que lo perdonas por ese carácter explosivo que heredó al parecer de su mamá ¿cierto? parte de mi mamá parte de mi ex esposo de la abuela y de papá y como le peraron el cerebro él se hace pasar como que ah no soy yo en mi cerebro no pero bien yo lo perdono así lo quiero y lo cuece imagínate que está tu fuerza universal frente a ti Leti imagínala siéntela que está ahí inclusive escúchala como este fuerza universal ubícate ahí mi clomillo es fuerte y dime ¿cómo es tu fuerza universal? ¿en color o tamaño o cómo? ajá ¿es grande? ¿es grande? ajá sí ¿es grande como un remolino? como un remolino y tiene varios colores bien ahora entregale a ese poder universal a Denis y a su enfermedad dile que tú no puedes que tu fuerza universal ajá se encargue ya ya lo dije eso entregale a Denis a su enfermedad todo 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 lo que te ha generado su presencia bien queriendo sin querer porque a veces hacemos cosas sin querer sin querer queriendo bien ¿le puedo poner mi hijo que toma? todo lo que quieras Leti todo entregarle a los hijos a los nietos a todo mundo a todo a los yernos a todo mundo ya yo los quiero a todos para mí no hay ninguna diferencia ¿con qué quiero mi pajarito? pero mi pajarito de jaula tengo un pajarito yo quiero toda la gente en mí no hay odios ni rencores ni nada de esas cosas no, 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 no regale a tus hijos tu fuerza universal permite que se la lleve y perdona al Dennis para que el universo se encargue bien si, yo lo perdono yo lo perdono lo trato de aconsejar como yo puedo me siento con él mira mi hijo esto es así esto es así mi hijo entiende mi hijo por favor soy tu madre ahora yo voy a contar de lo más trinente y vamos a buscar el origen de la depresión y la ansiedad ve muy profundo 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 y encuéntralo permite que tu espíritu te lleve donde se origina la depresión y la ansiedad uno dos tres ya estás ahí lo primero que llegue a tu mente eso está bien es como un remolino negro como una tormenta negra pero como la calle así no sé ubícate poco a poco ahí en ese lugar y dime tú dónde estás ahí en ningún lado revisa desde dónde estás viendo esa tormenta en la calle en la calle ok yo me veo en la calle como muerta tirada hay mucha sangre hay mucha sangre ¿ahí eres mujer? sí sí traigo como un vestido rosado ¿eres joven o vieja? joven ¿qué ha sucedido? no sé la gente la gente dicen se murió revisa ¿en qué parte está lastimado tu cuerpo? mmm creo que fue un carro que me pasó encima revisa bien ok estoy una gorra no sé y y no me puedo mover ¿por qué no puedes mover? es porque dicen que estoy muerta no estoy muerta pero yo quiero moverme no me puedo mover me duele acá y esta pierna tengo mucha sangre te ha pasado un carro por encima dijiste ajá sí te lastima la pierna sí no puedo no puedo el abdomen también sí acá todo esto te desprendes con facilidad ese cuerpo mmm me duele me duele mmm me fui y dime ¿vas a hacer la luz? o ya estás ahí no sé voy como en un viento voy como en un viento es una es una brisa que me está como pasando así algo así para allá para allá así ahí voy ahí voy 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 ya tú una luz así redonda pero está alrededor la luz y adentro hay un como un hoyo que me va llevando bien ahora revisa esa vida si el universo lo permite y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué aprendí en mi vida? ¿qué fuiste a aprender a esa vida donde mueres por ese accidente? nada revisa puedes adelantar puedes atrasar revisa que fuiste a aprender ahí ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? en esa vida regresa en el tiempo si autorizan lo puedes hacer fácilmente no encuentro nada dime desde esa dimensión de luz ¿qué le quisieras decir a Leti? que no sea enojona regañona porque regaño mucho a mi viejo y me dice ya no me regañe pobre viejo ni pulgocito si lo digo yo Leti revisa si de allí viene el problema en el riñón no, no, no el problema en el hígado revisa si también viene de allí el problema en el páncreas revisa qué enfermedad viene de ahí de ese accidente es fácil bueno mis caderas y mis piernas si ok donde este otro no encuentro nada bueno entonces no ahora que te das cuenta que de allí de esa vida donde mueres en el accidente que de ahí viene el dolor de cadera y piernas ya lo puedes dejar ir Leti eso no corresponde a esta vida actual claro eso digo yo eso que tiene que ver aquella no sé como me llamaba no sé Leti o no Leti pongamos María si fue María que tiene que ver Leti eso ahora permite entonces que eso se vaya ya no lo necesitamos claro ya no lo ocupo este dolor que lo necesito tranquila feliz que se lo lleve el universo ahora pregúntale a esa mujer que ha muerto en el accidente pídele por favor que solicite autorización a la luz para retirar lo que le corresponde ya le dije pero nada aguardemos un momento a ver si autoriza me está viendo es una muchacha joven me está viendo y se ríe una carita muy bonita una carita bonita pregúntale pregúntale han autorizado retires lo que es tuyo el dolor de caderas y piernas siempre lo autorizan porque le corresponde a ellos a esas vidas a esas vidas pasadas no dice nada ya se puso a ir no dice nada pregúntale recuerda que se comunica por telepatía igual que lo hicieron tus hermanas igual que lo hizo dicha todo el mundo se comunica solo me dice que ya se va pero yo le digo llévate esto contigo yo no lo quiero pidele que se lleve lo que le corresponde me dice sí con la mano como no lo entiendo si es no o si es adiós y se ríe trae una pañaleta o gorra no sé qué trae permite que se vaya todo eso que no te corresponde que se vaya atrás de esa muchacha de muerte en el accidente ahora que ya sabes de dónde viene me dice adiós se ría bonita la muchacha muy bonita me la pregunta entonces que pase ese dolor de tu cadera y de tus piernas que pase que se lo lleve ahora tortillita estás lista para regresar los más dolores y tortillitas que de bailar un guapango antes de que baile usted el guapango revise de dónde viene el miedo a la oscuridad ve profundo Leti dime si es de esa vida de la pañaleta de la chica estoy viendo la misma calle oscura oscura y los carros van lejos corriendo y porque estoy tirada en la calle a la orilla de un freeway a la orilla de un freeway ahora te das cuenta dónde empieza ese miedo Leti sí sí ahora que te has dado cuenta dónde inicia ya puedes dejarlo también ir eso no es tuyo no te corresponde es de aquel impacto de aquel accidente de aquella vida ahora dime quién te atropella regresa en el tiempo qué te atropella es un camión grande un camión grande ahora ves de dónde venía tu miedo a los trailers ya te das cuenta Leti ya porque no me quedó tiempo de ver cómo fue eso fue un impacto y pum ahora ya sabes de dónde viene yo lo suponía bien ahora permite que eso se vaya no es tuyo no te corresponde eso es de salida que se vaya pero el impacto fue fuerte y por eso venía venías arrastrándolo hasta acá yo no quiero tener miedo lo juro bien entonces podrás dormir con total tranquilidad porque pati es pati y la chica de la pañoleta en la cabeza es ella son dos personas distintas en diferente tiempo dime qué año llega tu mente cuando pasó el accidente hay muchos números el que más el que más te brinque el que no se el que se note más tiene mil quinientos como veintiocho como mil quinientos como mil quinientos veintiocho uno cinco dos ocho que bien no importa el año no importa lo importante es que nosotros ya dimos con el origen del miedo a la oscuridad y desde hoy puedes aparecer ya no necesitas eso esa vida con esta no tiene que ver es una historia es una experiencia y esta es otra ahora simplemente permite que se vaya ahora siente como entra el bienestar en ti la tranquilidad la reparación de tu cuerpo siéntela y ahora tortuguita prepárate porque ya vamos a regresar ¿estás lista para bailar danzón? claro que sí eso ahora donde estaba ese dolor en tu cadera y en tus piernas pon un buen baile de danzón con tu viejito pulgocito ¿cómo le pones? ajá ahí sí le digo viejo panzón pero no es panzón viejo feo me dice más fea ay le digo brinco pegadas por parecerse a mí viejo feo bueno ponlo ahí bien guapo bailando danzón contigo bien guapos los dos muy sexys como cuando íbamos a los bailes ay qué rico hasta las 4 de la mañana todo eso ponlo bonito ahí ajá qué rico ahora prepárate Leti porque vamos a regresar voy a empezar a contar del 1 al 5 y mi dolor de cabeza ¿sigue ahí? ajá ahí está me arde y yo no padezco de la cabeza a ver vamos a ver qué es porque ya lo habíamos preguntado antes vamos a ver lo estamos jalando lo estamos jalando lo lleva tu garganta ahora sí pregúntale qué es o quién es no veo nada no, si no voy a ver ¿qué se siente? ¿qué te dice? ¿qué percibes? nada nada solo veo la misma luz que vi cuando empecé pregúntale esa luz ¿quién es o qué es? no nada solo la luz la luz bien ahora vamos a retirar entonces vamos a retirar esa incomodidad va a decir como presión de nervios ok eso es presión de nervios ahora imagínate entonces que estamos poniendo ahí una máquina que saca toda esa presión como en las ollas como en las ollas express que tienen un pivotito ¿te acuerdas? aquí lo destapamos y sale así toda la presión permite que se salga eres energía se puede hacer todo esa energía ya se va ya estamos sacando esa presión permite que salga permite que se vaya ya estamos sacando esa presión la sacamos así como si destapáramos aquí la ollita la ollita como le llaman oye de prisión ya se va a ir es presión ya se va a ir y ahora yo voy a empezar a contar y conforme vaya contando te sentirás cada vez mejor muy tranquila muy relajada que se vaya toda la tensión la presión las emociones porque venías muy emocionada claro que sí por conocer de muy profundo profundo uno estamos regresando dos dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa dormirás muy profunda profundamente ay que rico a tu lugar de descanso poniendo un danzón de amor en tu corazón sintiéndote muy feliz rejuvenecida muy contenta sabiendo que lo peor ya pasó Leti lo peor ya se fue que alivio cierto se siente un vacío acá una descarga una descarga ahora en ese vacío puedes poner alegría amor compasión libertad todo lo que a ti te guste lo que sientas necesitar ahí pon ahora vamos a llenar de luz tus chakras recuerdas como se hace verdad que si de ti casi que no llena de luz llena de luz y cobre en tu frente llena de luz y cobre el chakra el chakra de la garganta llena de mucha luz para que todo lo que sea salga de aquí sea amor bendiciones bienestar y sobre todo paz que inspire llena de luz y también cobre llena de luz y cobre y a la altura de los genocales ¿sabes que también nosotros tenemos ahí un chakra llena de luz y cobre seguimos regresando dos tres te sientes tranquilita muy tranquilita ligerita pero sobre todo feliz sabiendo que lo peor ya pasó sintiéndote muy tranquila rodeada de amor muy paciente con todo mundo flexible ya no necesitas ese genio de la mamá porque ese es de la mamá no tuyo si se da cuenta que te lo andas apropiando se va a enojar no que se vaya a comer eso es donde debe estar seguimos regresando cuatro seguimos regresando y te sientes muy feliz muy tranquila pero sobre todo muy en paz seguimos regresando muy livianita ligera sabiendo que lo peor ya pasó cinco despierta ay que rico donde andaba usted con ese danzón leti cuénteme uy otro de lejos muy lejos y por qué no me acompaña a donde calla más bien porque yo no le acompaño a usted para irnos a bailar jodí verdad si no ay no a mi me encanta bailar me encanta y cómo se siente cuenta bien me siento liviana no me siento como aquel 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 cozo en mi corazón así apretado no ya no ya no ya mi corazón está libre es que esa es la magia del perdón si cuando nosotros estamos listos para perdonar todo es más fácil y también cuando estamos listos para pedir perdón porque luego nosotros creemos que tenemos toda la razón no nos equivocamos somos humanos siempre siempre y el que diga que no se equivoca peca de arrogante siempre nos equivocamos a cada rato si somos humanos pues claro no está mal equivocarse tenemos la oportunidad de recomponer ahí quiere decir la fecha de hoy tortuguita a ver espérame espérame estamos en mayo verdad si estamos en mayo ahondeando yo mayo 21 2016 y en que ciudad estamos New Jersey muy bien muy bien con la señora Eric Cervantes saludándola ay y presumiendo mi presumiendo mi regalito de tortuguita el regalito de la tortuguita que tal eh bonita ahora la van a envidiar oh si claro que si como así como fui a Estados Unidos trae cosas bonita lejos hola no no el regalito de la tortuguita el regalito